Muy buenas noches amigos y suscriptores de YouTube, bienvenido a otro video más de Techmania J-Y Le habla su servidor Juan García En el video de hoy, como les prometí, estaré mostrándole mi computadora Estaré explicándole un poco de la fabricación de mi computadora Ya que la he mencionado en varios videos y no había tenido la oportunidad de mostrársela Espero que este video no les guste, si este video no les gusta por favor no olviden dejar su comentario Suscribirse al canal y encender la campanita para estar informado de futuros videos Sin nada más que decirle, comencemos con el video ¿Qué me crees amigos? Vamos a dar al comienzo con este video Como les dije, esta es mi herramienta de trabajo, la computadora que les mostré en un show anteriormente Cuando la estaba ensamblando, como pueden ver ya está terminada Pueden notar aquí, es una computadora con un sistema de agua Tiene un sistema de pompa, el cual le manda fluido al CPU Y lo mantiene frío el procesador todo el tiempo Para juego es un sistema muy bueno de usar Este sistema está en el mercado ya hace mucho Pero esta fue la primera computadora que yo hice con ese sistema Y me quedó muy bien Cuando la hice Como pueden ver, ahí está todo trabajando normal Le voy a dar todas las especificaciones en breve minutos Pueden notar ahí, está todo encendido y yo estoy trabajando perfectamente como debe de trabajar Vamos a dar algunas de las especificaciones Y para que tengan una idea de todo lo que tiene esta computadora ¿Qué me crees amigos? Vamos a dar al comienzo Como lo dije anteriormente, esta computadora fue diseñada con un sistema de agua Para esta computadora usamos un model board que fue un Axu Strip Z690 Tiene wifi incluido y usa DDR4 Tiene un LGA1700 de Intel 12 Core, que sería el procesador que tiene La memoria que usa es una CoreSign dominero platino 4 SLAB, cada uno con 32 GB Para un total de 128 GB El CPU que tiene es un Intel 12 generación i9 Fue la última generación El PowerSupply que tiene es un CoreSign RMX Color blanco y está certificado GO80 O sea, certificación oro, 80 más Tiene tubing o tubería CoreSign también Y los Philly son CoreSign de media pulgada Tiene abanico CoreSign QL serie iQ QL 120 RGB Son de 120 milímetros Tienen luces RGB Y son blancos Tienen triple fans O sea, tiene 3 abanicos Y cada abanico tiene un Core de 12 Usa 2 radiadores CoreSign también Que son Hybrid X serie De 360 milímetros Para mantener el sistema watercooling rotando Tiene los SDD que tiene Son M2 CoreSign 4 serie MP600 Tiene uno de 3 terrabaj Generación 4 Tiene otro De 2 terrabaj Generación 4 también Tiene uno de 2 Tiene otro adicional de 2 terrabaj Y tiene un final de 1 terrabaj Usa sistema CoreSign iQ Comando Pro SmartGB Para controlar la luz Se puede cambiar la luz Y ponerle el color que quiera la luz Con lo que se sienta Más cómodo Puede acomodárselo a través del software que tiene Tiene una pompa CoreSign también Es una CoreSign Hydro X Serial XD5 XD5 De CoreSign Tiene RGB Es blanca Que pompea a 330 milímetros Tienes varios colores acá Pueden notar aquí Tiene varias luces RGB Que son de CoreSign también Estas luces de acá Son todas de CoreSign Tiene otra luz acá Tiene una plaga acá Para decorarlo Para decoración La tarjeta que estoy usando Una GeForce RTX RTX De SOTAC 7090 Una 7090 de SOTAC Como les dije Esta es mi computadora Tiene aproximadamente 14 abanicos Tiene 3 abanicos ubicados aquí Tiene 3 abanicos ubicados En la parte de este lado de allá Los tiene 3 abanicos arriba 3 abanicos aquí Un abanico aquí Para mantenerle el fruto también Mantenerle todo enfriado Ok Aquí le pusimos un panel Que es un panel de decoración 3 fire Para los amantes de 3 fire La pompa la diseñamos Con un diseño acá de pompa Para cambiar el agua Cada cierto periodo Debemos cambiar el agua A la pompa Para cambiarle Yo le puse una llave acá Esta llave de aquí Que solo la debo de abrir Y por aquí me va a botar el agua Y la puedo reemplazar el agua Cada cierto periodo Sin tener que desarmar Toda la tubería Cambiar la pompa Y todo eso Es muy sencillo Hacerlo de esa forma Como le dije Ya ahí está encendida Le voy a mostrar un poco más De ella encendida ahora Ok Vamos a mostrarle La computadora completa Encendida Para que la puedan ver entera Bien Bien de cerca Y puedan ver toda la tubería Como le dije Ahí tiene la llave de paso Que es para cambiar el agua A la pompa Pueden montarlo por acá Ah Tiene una tubería Envía una tubería Envía una tubería de radiador Son básicamente Son dos tuberías Del radiador Que me han conectado aquí arriba Una sale Una entra Una manda agua De la pompa Pasa de la pompa Pasa el radiador El radiador Una vez que está fría Se la envía al CPU Para mantenerlo frío Que estaría ubicado El CPU En esta área de aquí Tiene dos pantallas De 32 pulgadas Actualmente tienes tres La otra No la está conectada Ahora pero son tres Ahí pueden notar La otra la tengo Aquí al lado La tengo desconectada Tiene un teclado CoreSign También Como le dije Me gusta mucho El producto de CoreSign Por eso Mi computadora Casi completa Está armada Con productos De CoreSign Lo recomiendo Es un producto muy bueno Y me gusta mucho Usarlo Ok Espero que este video Le guste Si este video Le gustó Por favor No olvides Suscribirse al canal Dejar su comentario Encender la campanita Para estar informado De futuros videos Sin nada más que decirle Hasta la próxima Y que Dios lo bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!